Master Torino, quinta categoría, al servicio a Benjamín Susunaga, recibió Osvaldo Fernández. 15-0. Segundo saque. Perdón, no forzado, 0-30. Perdón, 30-0. Bien, no es guantada por Osvaldo. Esto es 30-15. 30 iguales. Agarra una forzada de Benjamín. Excelente punto por parte de Osvaldo. Excelente. Esto es 30-40. Larga bola. Agarra, estos 40 iguales. Rondón forzado. Ventaja Fernández. Esto es game para Fernández. Esto lo dice Fernández. Velines. Válán. Válán. Excelente punto por ambos Bien defendido por Benjamín Gran puntazo Segundo servicio Errornos forzados 0.30 Un saque Cerquita 0.40 Segundo servicio Errornos forzados por parte de Osvaldo Le marca el punto Esto es Game Set Benja Susunaga Estimos viendo el encuentro entre Osvaldo Fernández Ante Benjamín Susunaga Master de Torino Categoría quinta